Música Allá baila el caraván, lo sabe Triguella linda, va la pena en el corrío Allá baila el caraván, lo sabe Triguella linda, va la pena en el corrío Como las aguas del río, oye mi vida y los calles que se van Y cuando caiga el rocío yo me voy a Camagüa Como las aguas del río, oye Liguella y los calles que se van Y cuando caiga el rocío yo me voy a Camagüa Arriba bueno antes, si es que se toque el villano Con alegría, esos arpeños tan bellos Música Y dicen que el pescador lo sabe Chiquita linda, linda y huestan Rafael Y dicen que el pescador lo sabe Trigueña linda, linda y huestan Rafael Quiero encontrarme con él, oye mi bien Para ver si es cantador Luego darle a conocer lo que es el padre heredó Quiero encontrarme con él, oye mi bien Para ver si es cantador Luego darle a conocer lo que es el padre heredó Música 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 Gracias por ver el video.